¡Suscríbete! ¡No! ¡Ustedes no saben jugar! Fíjalos, esos niños son unos cabezas de chorlito. Ven, vamos a jugar tú y yo. Sí, Andrés, vamos. ¿A qué jugaremos? Vamos a jugar a la maceta rota. ¿La maceta rota? ¿Cómo se juega eso? ¡Ay, es muy fácil! Primero buscas una piedra. ¿Qué te parece esa que está ahí? ¡Muy bien! ¡Es perfecta! Ahora, tenemos que acercarnos a casa de Doña Cheno. ¿Estás listo? ¿Listo para qué? ¡Para correr! No, eso no se hace. Tú sabes que Doña Cheno ama sus macetas y las cuida mucho. ¡Mi vidrio, niños groseros! Ya te vi, niño grosero. Te voy a acusar con tus papás, niño majadero. No, señora Cheno. No fui yo, de verdad. ¡Eres un niño grosero y majadero! ¡Rompiste mi maceta! Es verdad, papá. Yo no fui. Fue Andrés, el vecino del 401. Giuseppe, te conozco y te creo. Sé que no fuiste tú, pero tienes que entender que debes tener amistades que te ayuden a crecer y a ser mejor hijo de Dios. Recuerda lo que dice la palabra, no seas enojón. No hagas cosas malas a nadie, no ofendas a nadie, ni a Dios, ni a las personas, ni digas mentiras, ni hagas travesuras. Y hagas lo que hagas, que siempre sea para agradar a Dios y bendecir a los demás. ¿Está bien? Sí, papá. Entiendo. ¿Ahora qué puedo hacer? Primero, debes orar para pedir perdón a Dios. Y después, te disculpas con la señora Cheno. Le explicaremos lo que sucedió, pero aún así debemos pedir una disculpa por lo que sucedió. Después hablaremos con tus amiguitos, ¿ok? Claro que sí, papá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!